Nueve marcas de café de Pérez Celedón estarán presentes en la Feria Bruncafé 2023, que se realizará del 14 al 16 de abril en el Centro Comercial Plaza Monte General. Este viernes en una conferencia de prensa se dieron todos los detalles. Durante estos días se tendrá además otros emprendimientos, mostrando lo que hacen en total, serán 25 están donde estarán participando. La intención es dar a conocer lo que tiene Pérez Celedón, un cantón productor donde este grano es parte de la economía. Habrá muchas actividades para todas las personas y concursos. Propiamente para el 14 de abril, que va a ser el día de la inauguración, vamos a tener acto inaugural, charlas, vamos a tener un taller de bandola también, para los que les gusta venir y están interesados, es algo que pueden aprender y pueden practicar desde la casa, cómo hacer un café de diferente manera. Tenemos presentaciones artísticas también. Luego para el sábado 15 de abril vamos a tener la competencia regional de bandola, las inscripciones ya están abiertas, pueden escribir al 7209-1909. Tenemos muy buenos premios. Tenemos también la presentación del campeón nacional de barismo, que es Emiliano. Para ese día vamos a tener un concierto también, al igual que presentaciones artísticas. Luego para el día que finaliza, va a ser el domingo 16 de abril, vamos a tener concurso regional de catación, también a ese mismo número que les di. Pueden inscribirse, presentaciones artísticas, vamos a tener diferentes talleres, charlas. Otra actividad muy importante que abarca lo que son los niños, que es el rally del café. Recordarles que esta actividad de Feria Abro un Café es una actividad familiar, abarca desde los niños hasta los adultos. Entonces los invitamos para que vengan, se den la vuelta, aprendan cosas nuevas. Sería del 14 al 16 de abril. La feria es organizada en conjunto entre el Centro Comercial, la Municipalidad a través de su Oficina Agro, la Cámara de Comercio, la Unión de Cooperativas del Sur y otros grupos. Bueno, para nosotros es muy importante apoyar este tipo de ferias, apoyar al sector agrícola, a la caficultura de la región bronca, ¿verdad? Entonces, queremos invitarnos para que nos acompañen este 14, 15 y 16 de abril a la Feria Regional Bronca Fé 2023, que se va a realizar en el Centro Comercial. También es importante mencionar que la feria tiene como objetivo promover el crecimiento de la cultura en el Cantón Generaleño, para que esta se convierta en una actividad de interés para el desarrollo económico. A esta bella actividad, que tiene no solo café, sino aroma de mujer. Alguien por ahí me dijo, esta es una feria especial, vamos a contar con muchas mujeres, hay muchos emprendimientos en café y en otras cosas más, a las cuales le estamos apostando en el Cantón, para desarrollar el Cantón y generar mucho turismo. Pero, por favor, pruebe estas marcas de café que van a estar acá pendientes para que ustedes prueben excelente café. Yo creo que es muy necesario que todos vengamos, forma parte del apoyo a lo nuestro que tenemos que tener. Queremos de esta feria, séptima feria cafetera, digamos, regional, y agradecerle también al Monte General, que siempre nos ha permitido. Y yo creo que es importante para nuestro sector, los productores de café de nuestra región, todos conocemos, casi siempre han sido abandonados, no nos toman como en cuenta sobre nuestra calidad de café. Y creo que a partir de que nace esta feria, comenzamos a ver esa necesidad, o vemos ese café que tenemos en la región, vemos marcas ya establecidas con un apoyo municipal sobre esos procesos que llevan varios productores. Y es realmente importante que todos ustedes, los productores de café, deseen una vueltita en esta feria, que es el 14, 15, 16. Y yo creo que comenzamos a darle cambios realmente a ese tema, de que nuestro café en la región Brunca, Pérez Celedón, realmente está posesionado, tiene mercado, tiene calidad, y tiene empresas que están haciendo trabajos muy importantes. Pero también hay que reconocer el esfuerzo que hacen todos los micro beneficios y todos los productores con sus marcas, el apoyo que le da la Cámara también de Comercio acá. Y yo creo que es un espacio que no podemos desaprovechar. De nuestra parte nuestra, de la Unión, igual como productores, y parte que trabajamos en el sector café, vamos a promover que esto sea una realidad. Porque para los organizadores es importante que este lugar, el 14 y el 15, se vea, que esté lleno. Y creo que somos nosotros. Para nosotros como municipio es, repito, un gusto ser parte de la organización. Como gobierno local tenemos que promover las iniciativas que busquen el beneficio de los sectores productivos y de la población en general del Cantón. Entonces, en esta alianza público-privada, que se ha organizado entre el ICAFÉ, la Cámara de Comercio, el Centro Comercial Monte General, UNCOSUR, la Asociación de Cafés Finos, la Municipalidad de Pérez Celedón, por medio de la Oficina Agromunicipal, la Asociación de Baristas, Maresti y otros actores, vemos cómo al unir fuerzas logramos potenciar una actividad que a lo largo de la historia, no sólo de Pérez Celedón, sino del país, ha sido tan representativa. Recordemos que la actividad Café Talera ha sido un promotor de desarrollo para Costa Rica y en especial para Pérez Celedón, y que a la actualidad sigue generando una gran cantidad de empleos. Para mayor información pueden escribir al 7209-1909 con Mercadeo de Plaza Monte General.